¡Nos fuimos! ¡Gol! Con estas tres que no ha pitado ¡Puede estar acá el remate abajo! ¡Langruso! Mandelli en la parte superior Aquí estaba Ahora Guerra A ver en este pase Para Marlos Moreno Pelota en profundidad Ataca Atlético Nacional A ver el empalve Llegará primero Marlos Que baila con ella Intentará remate con zurda Para conectar Berrío, Orlando Por la punta Eficiente Y primero descargaba Para Guerra El lobito El balón que rebota dos veces De nuevo Llegará a la aproximación Del conjunto verdolaga Boca Negra se atreve Le pega Sí señor A ver Daniel La extendía rápidamente A ver para Orlando Primero hace un sombrero Viene buscando Miró por donde Arranca y se aproxima Berrío que se la rebusca Lo marcaba también El propio Boca El remate que se va La pelota Al fondo de la portería ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional De Medellín Pero quien más Si no el Magneli Torres Hasta que por fin Sobre el tiempo adicional Berrío se la rebuscó Deposita el pase En la parte interior Giro previo Para que meta esa pelota El número 10 Del equipo verdolaga La etapa final Ya rueda Del evidente de Fox Sports Y el corazón Continúa Vestido de gala Para esta confrontación Colombo-Argentina Levantó la mirada Juega por la punta Pausa en ese esférico Para que ya rechace Primero esa pelota Que va quedando para Marlo Se asocia El remate a la puerta La bola Al fondo de la portería ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional De Colombia El pase de Pablo Siguera De primera Le pegó ese pelotazo El tercer gol Que lo lleve A las semifinales De un campeonato Viene Boca Negra El remate cruzado Y la pelota Que se pierde Para el saque de meta Locando esa pelota Primero Llegará a guerra Aquí puede estar Mejía que suelta El remate a la puerta Esa pelota Visualmente Para el público Terminaba en el fondo De la red Viene de nuevo Marco Ruben Ojo que se la venía ganando A Sánchez Ruben que se perfila Arranca y puede estar Aquí en posición de gol La pelota de Servi Gigante Armani Con el defensa también Ruben Y sale Nacional Aquí se anima La corre Limpia ver camino A ver y barco Puede estar aquí La jugada Es muy derecho Por eso se perfila Prepara el centro Con zurda Como sale la mente El cabezazo abajo El remate Que se va A la portería A la portería Esa pelota Colazo 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 Gol 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 Gracias por ver el video.